esta mujer está llorando pero está llorando porque su hijo su hijo único murió pero también está llorando porque sabe lo que le viene después de enterrar a este muchacho sabe que va a pasar mucho trabajo trabajo porque lo poco que tiene por ley va a pasar a la familia del esposo dios te bendiga dios te guarde en este día que la paz y la misericordia de dios esté con cada uno de ustedes y en su casita reciba un abrazo cordial del espíritu santo y también de nosotros aquí entendiendo que lo amamos mucho en el amor de cristo y siempre digo en el amor también de nosotros que dios ha puesto en nuestros corazones amén esta es tu plataforma excelencia cristiana tv que está convertido en casa de dios y puerta del cielo tu hermana y amiga yesenia castillo de lemo hoy como siempre porque este es parte de esta casa el pastor siempre trae una palabra de edificación y sé que usted lo está esperando vamos a dejar que él esté presentando muy buenos días muy buenos días tengan todos dios me le bendiga grandemente en esta en este día que la gracia y el favor de dios sea sobre abundando en ustedes en su familia en donde quiera que se encuentren recuerden siempre que nuestro señor jesucristo le ama mucho yo soy el pastor franklin betances y estamos acá para traer palabra de dios palabra de vida que esperamos que sean de mucho provecho para todos ustedes amén 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 el pastor estaba hablando de del tema que él trae hoy yo de de antemano recibí mi bendición sin antes empezar ya a disertar la palabra recibí mi bendición ahora usted va a recibir también amén pastor sin más preámbulo amén 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 si 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 te hay un acto profético sí yo pensaba que iba a salir de verdad y fue que fuiste recibí mi bendición amén 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 si el tema el tema de hoy es tu bendición oye bien tu bendición está a la puerta tu bendición está a la puerta gloria a veces nosotros tenemos mucho tiempo orando y oramos y oramos y oramos y hemos entendido porque ya hemos aprendido que dios no se mueve en las emociones así es dios no se mueve en las emociones ni se mueve por manipulación entonces dios es un dios de orden amén amén y él sabe cuando en verdad es que tiene que despachar una bendición específica porque hay diferentes hemos hablado eso siempre cuando se habla de bendición la mayoría de las personas entienden bendición como única y exclusivamente materialidad materialidad que que finanza que una casa que un carro entienden que eso es la bendición son añadiduras son añadiduras porque las bendiciones dice que las bendiciones de ellos son las que enriquecen y no añaden tristeza con ellas pero estas estas bendiciones vienen en diferentes circunstancias puede tener una bendición de salud te puede tener una bendición de una familia que no le da son diferentes tipos de bendiciones pero dios sabe dios sabe cuándo donde y a quien debe de bendecir de la manera que él sabe que necesita bendecir a esa persona así es por eso dice que el espíritu santo intercede por nosotros con gemido indecible entonces si va intercede ante el padre por nosotros porque como espíritu él sabe lo que nosotros estamos necesitando y va le dice al padre mira 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 la necesidad que tiene aunque el padre lo sabe pero en la forma de nuestra intercesión de nuestra relación el espíritu santo va y le dice mira la necesidad que tiene es esta a veces nosotros estamos orando y queremos específicamente humanamente una bendición específica vuelvo y repito eh que para dios no es prioridad no es prioridad si es entonces nosotros nos enfocamos en esa bendición x pero dios sabe que tú necesitas otra bendición y él está trabajando en esa otra bendición sin que tú se la estés pidiendo tú no se la estás pidiendo humanamente pero dentro de ti el espíritu santo el espíritu santo sabe que realmente tú me entiendes tú necesitas esa más que esta que está pidiendo así es porque muchas veces no sé si tú lo has visto lo has vivido o has escuchado testimonio de hermanos que han llegado a congregaciones en condiciones económica precaria y dios le ha bendecido y después esa bendición prácticamente y da pena decirlo se le convierte en una maldición exacto porque entonces se alejan de la iglesia se alejan de dios y todo lo que te aleja de dios no es bueno no es bendición entonces dios lo que hizo fue que te recompensó el que tú es en ese momento fuera a su casa a buscarle y dios como un padre amoroso te va preparando te va allanando el camino y te da facilidades para que tú sigas yendo a la iglesia pero entonces cuando tú estás yendo a la iglesia a pie y de repente te ve que aparece un vehículo ya el vehículo entonces en vez de ser una bendición no pasa con todo pero pasa con con la mayoría con la mayoría es lamentable que duele eso entonces personas que consagradamente van a pie se van tarde espera que un hermano lo lleve entonces cuando cuando dios les comienza no esa no es la bendición que están esperando ni es la bendición que Dios tiene para ellos entonces Dios comienza a facilitarle las cosas para irle allanando el camino y tan pronto ellos reciben el vehículo creen que ya esa es la bendición entonces ya el vehículo le es pesaroso porque entonces ya no encuentran parqueo ya no encuentran ya los domingos en vez de ir a la iglesia se van no es que es malo ir a la playa se van a pasear no es que es malo pasear pero esas dos horas dedícasela a Dios y después que tú termines el culto vete ya porque Dios dice que los cielos de los cielos son de Dios tú me entiendes pero que él no ha dado la tierra nosotros los hombres para que la disfrutemos pero también si dice la Biblia que toda la creación adora a Dios así es las estrellas el sol la luna el cielo el mar todo adora a Dios hasta las aves todo porque nosotros que somos la mayor creación de él no podemos adorarle son dos horas nada más me entiendes somos mal agradecidos con Dios entonces la bendición está a tu puerta vamos a leer una pequeña porción de esta aquí que se encuentra en el libro de Lucas a la altura del capítulo 7 y habla de que Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín vamos a leer un poco para entonces desarrollar el tema dice aconteció después que iba a la ciudad que se llama Naín e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud cuando llegó cerca de la de la puerta de la ciudad es aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad perdón sigue diciendo y dice y cuando el señor la vio se compadeció de ella y le dijo no llores y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo joven a ti te digo levántate vamos a dejarlo ahí joven a ti te digo levántate podemos ver que Dios no ve las cosas como nosotros las vemos así es la biblia dice que llevaban el hijo de esta señora que había fallecido un difunto hijo único amén nosotros le llamamos difunto muerto pero Jesús que es Dios cuando se acerca al féretro le dice muchacho a ti te digo levántate no le está diciendo difunto entonces es decir Jesús se encontraba vamos a entrar ahora en esto para que ustedes vayan entendiendo cómo es que las bendiciones se van preparando de parte de Dios Jesús estaba en Capernaum y estando en Capernaum se acerca a Jesús una comitiva enviada por el centurión ya hemos hablado esto el centurión un hombre con autoridad un hombre con poder un hombre con dinero un hombre rodeado de muchas personas que le decía hagan esto y lo hacían tiene un empleado tiene un empleado enfermo que está muriendo y ya él vio que los médicos los brujos los curanderos y todo lo que hicieron no podía salvar a este hombre pero él había escuchado de que había un hombre que se movía en los alrededores en las diferentes ciudades que hacía cosas que hombre alguno no podía hacer que incluso los mismos sacerdotes no podían hacer pero este hombre aún no siendo de la descendencia de los judíos de los israelitas le llamaba mucho la atención lo que Jesús hacía y manda una comitiva a donde Jesús él no va él manda una comitiva dice mire vayan a donde este hombre y díganle que yo he sido bueno con ustedes que yo hasta le he hecho el templo usted tiene una serie de cosas que ellos cuando van dijimos un tema un programa muchas personas creen que él era que estaba hablando con Jesús él no estaba hablando con Jesús él mandó él mandó mandó la primera vez y después mandó la segunda la segunda pero él le dijo lo que tenían que decir explíquenle que yo he sido bueno que yo soy bueno con ustedes mira que yo no soy aunque yo no soy de ustedes pero yo yo tengo misericordia díganle a él porque ese hombre yo entiendo que por aquí entonces ellos van y le dicen mira este hombre hace esto y esto y esto y esto e inclusive no hizo esto y esto y aquello y tiene un empleado que él ama mucho que está enfermo Jesús está oyendo todo eso es wow ok sigue muere y mandan muere y vuelve y manda otra comitiva y Jesús está viendo la insistencia del hombre y la segunda comitiva él dice mira yo entonces le manda decir la segunda yo soy igual que tú te está soy hombre de autoridad yo estoy en autoridad él está reconociendo la autoridad de Jesús así es yo estoy igual que tú pero la autoridad mía es terrenal la tuya pero la tuya es de arriba tu autoridad es superior tu autoridad está por encima tu autoridad le da órdenes no a los hombres humanos le da orden al universo muy fuerte si el tipo le está diciendo a Jesús en poca palabra quien es Jesús lo está entendiendo por eso Jesús dice wow cuánta fe de aún Israel este hombre que no es de nosotros mira cómo se expresa se está expresando como deberían expresarse ustedes muy fuerte fuerte oye yo estoy hablando y dentro de mí yo estoy sintiendo tú me entiendes que 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 wow tremendo yo estoy enterrando yo estoy viendo como este hombre está diciendo vayan y díganle a él y los que lo están oyendo están diciendo wow pero este hombre pero este hombre tiene más fe que nosotros este hombre está creyendo en ese es que ese otro hombre a lo que él le está diciendo eso están así con la boca abierta Dios mío pero este hombre con esta fe sobre aquel otro hombre entonces cuando llegan a donde Jesús y le dicen eso Jesús se maravilla pan y el milagro acontece 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 el milagro porque le dice ni siquiera venga porque yo no soy digno de que tú entres a mi casa tú estás por encima de mí oye yo tengo la misma autoridad que tú tienes aquí en la tierra reconoció ser pecador yo soy pecador yo no oye la autoridad que yo tengo la tengo aquí en la tierra pero tú la tienes en la tierra y la tienes en los cielos el universo entero te respeta el universo entero te oye lo que tú digas este hombre entendió que la palabra que portaba Jesús tenía poder y le dijo no es necesario ni siquiera que tú vengas con el solo hecho de que tú abras tu boca la palabra que tú digas te va a obedecer no sé a quién yo le estoy hablando en esta mañana no sé a quién yo estoy transmitiéndole esta palabra el poder de Dios que está en los cielos está sobre todo aquel que crea en Jesucristo y se atreva a abrir su boca y confesar sin dudar que lo que está pidiendo va a acontecer y Dios va a respaldar esa palabra eso es así pero en ese en ese acontecimiento parece que Dios estaba hablando con Jesús pero sabemos que el tema es tu bendición está en la puerta y ya hemos leído que hay un muerto aquí que hay un joven muerto hijo único de una viuda en aquel entonces amada Yesenia en ese tiempo había una ley había una es decir sobre las maldiciones cuando una mujer se le moría el esposo que enviudaba pero le sobrevenían le sobrevivían hijos ya ahí lo que el esposo había producido le pertenecía a esta mujer y ya vivía de eso pero cuando el hijo o los hijos morían esta mujer quedaba deprovista a la intemperie por eso la Biblia habla de viudas y siempre la Biblia habla de que las viudas que en verdad son viudas merecen que se le ayude porque cuando las mujeres oye y lo que no se está haciendo en este tiempo y no se está haciendo cuando estas mujeres enviudaban en aquel tiempo si no tenían descendencia los bienes del esposo pasaban a la familia del esposo y esta viuda era deprovista de todo es decir comenzaba a pasar trabajo como pasaba con las hijas si no había varones esa herencia tenías que pasar a los hermanos a los familiares pero hubieron unas que dijeron que no que dijeron que no entonces cuando esto sucedía si los hermanos no hacían misericordia esta muchacha pasaba muchísimo trabajo así es entonces esta viuda comienza a tener situaciones comienza a tener problemas comienza a pensar que su vida ya tiene ya tiene ciertos problemas porque porque comienza a ser cuestionada si el hombre muere y al poco tiempo muere el hijo entonces la catalogaban como una mujer maldita claro me entiende comenzaban a hablar de ella comenzaban a decir cosas a injuriarla y así bueno se le murió el esposo y ahora el hijo oye esta mujer que fue lo que esta mujer hizo esta mujer entonces la consideraban como una pecadora ya esta mujer era excluida eran leyes que eran arbitrarias por eso el señor jesús cuando viene el tiempo que le toca ya venir a la tierra todos esos mandamientos que los hombres establecieron lo abolió y dijo solamente oiga me solamente enfóquense en estos solos dos en estos dos y el primero es amar a Dios con toda tu fuerza con toda tu alma con todo tu corazón es decir Dios primero pero el segundo consiste también en amor y amar a tu prójimo como a ti mismo porque todo lo que viene de Dios es con el amor entonces lo que menos hacían esta gente era tener amor porque cuando estas mujeres cualquier mujer no podía tan solamente ser esta sola viuda cualquier viuda que le aconteciera este hecho de que su marido muriera y su hijo murieran recuerda hay una historia no se si es de Rude que ella dice no yo estoy en en amargura en amargura porque me dicen ya no me llame Noemí llame Mara Mara porque en gran en gran amargura me ha puesto el todopoderoso me entiendes porque era que esta mujer esta maldita y quedo viuda que Dios que quedo sin sus hijos tú entiendes tú entiendes ya no me llame más así no 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 cámbiame el nombre yo soy una mujer maldita porque era que la marcaban de una vez wow se le murió el esposo esta mujer esta maldita oye una cosa terrible así es entonces esta viuda que va enterrando que va a enterrar a su único hijo varón que era su esperanza sí su esperanza porque el esposo había muerto ya había muerto ya ella está maquinando lo que le viene detrás porque ella ya está oyendo las murmuraciones de pero esta mujer está maldita esta mujer pecó contra Dios que Dios le mató al esposo que mal tan grande y que mal tan grande porque esta mujer hizo que le mató al esposo y ahora le mató al hijo entonces Jesús volvemos a nuestro Salvador está en Capernaum hablando con la comitiva que manda el centurión enviando la palabra para sanar al siervo del centurión y Dios le está diciendo mira allá arriba yo necesito que tú vayas está aconteciendo está aconteciendo algo yo necesito que tú ahora arranque de aquí y coja ¿me entiendes? y vaya para allá porque hay una mujer que está pasando por una situación que no hay tiempo de que ella esté pasando por esto los hombres la están juzgando pero yo no la juzgo porque ella no tiene razón porque yo soy el dador de la vida yo soy el que doy la vida y que quito la vida así es entonces los hombres la están cuestionando la están juzgando yo necesito que ahora tú cojas para allá y Jesús arranca para aquella ciudad que son como 50 kilómetros de Capernaum hacia donde iba pero me imagino que tiene que ser camino de un día o de dos cuando Jesús hace su entrada que va llegando a la puerta Dios a la puerta Aleluya ahí llega la bendición de esta mujer pero llega también la vida de este joven así es cuando Jesús llega a la puerta ya con una orden de Dios recuerda que hemos hablado amada que es muy peligroso el estar orando por alguien que ya murió sin tener una autorización del padre así es porque Jesús hablamos de eso hablamos de eso Jesús y esto lo está aquí lo está hablando claro Jesús está recibiendo una instrucción del padre así es que vaya a hacer eso cuando Jesús llega era una sola puerta por donde entraban y por donde salían y Jesús sabe la amargura que hay en esta mujer y Jesús sabe por lo que esta mujer está pasando tú yo te veo que tú estás y tú estás metida en el personaje esta mujer está llorando pero está llorando porque su hijo su hijo único murió pero también está llorando porque sabe lo que le viene después de enterrar a este muchacho sabes que va a pasar mucho trabajo mucho trabajo porque lo poco que tiene por ley va a pasar a la familia del esposo a ella no le va a corresponder nada y si aquella familia son de esta gente que son inconscientes que no tienen misericordia que no tienen misericordia van a decir no es que esta mujer está maldita porque mira como hizo que nuestro hijo muriera a ella no le corresponde nada porque aún hasta nuestro nieto murió porque está maldita no le vamos a dar nada esta mujer sabía que aparte de que está perdiendo a su hijo único también al venir de ese entierro lo que le esperaba a ella era terrible desastroso estaba en amargura lloraba la pérdida de su hijo pero lloraba también lo que sabía que le sobrevenía porque eso es lo que pasa que nosotros creemos que Dios está ajeno a nuestras lágrimas creemos que Dios está ajeno a nuestro dolor creemos que Dios se ha olvidado de nosotros Dios no se olvida de nosotros lo que pasa que cada uno de nosotros tiene un momento específico para que haya un cumplimiento del favor de Dios en nuestra vida entonces cuando Jesús llega y entra por la puerta va va a esta va el entierro y la mujer va llorando y él le dice a la mujer no llores no llores tranquila no llores y se acerca al féretro al ataúd y lo toca cuando él le pone la mano al ataúd los que lo llevaban se detienen automáticamente se detienen él no le dijo deténganse pero ellos entendieron que tenían que detenerse y se detienen y cuando se detienen mira lo que lo que le dicen joven a ti te digo levántate entonces se incorporó el joven que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre porque Dios Dios el que da la vida y también la quita no ve las cosas como nosotros las ve así es Jesús no vio a un cuerpo muerto Jesús no vio a un difunto Jesús ya sabía por disposición del padre que tenía que haber una resucitación en este joven donde estaba el espíritu no sabemos el espíritu que había salido de él no sabemos por si sabemos que ya Jesús había hablado con él le dijo mira no te vaya lejos que tú tienes que regresar de nuevo a ese cuerpo una orden no te vaya lejos tú tienes que regresar cuando yo haga cuando yo le hable y le diga joven levántate tú va a entrar de nuevo a ese cuerpo así es tú va a entrar tú también tú estás entendiendo es una orden lo que yo estoy hablando no es complicado lo que yo estoy hablando para Dios es sencillo así es para nosotros puede ser difícil y puede ser como algo como locura pero para Dios no lo es por eso Dios dice que nosotros debemos de llamar las cosas que no son como si fueran yo no sé que tú estás pasando yo no sé si tú estás orando bien si estás orando mal si estás orando regular pero si te digo el Señor nos manda a través de la palabra de su escritura que llamemos las cosas que no son como si fuesen que tú quieres que ese hijo tuyo que se fue regrese habla como si él estuviera en tu casa no hable que él se fue deja de decirle a las personas llorando que tu hijo se fue porque cada vez que tú dices que se fue esa palabra de que se fue se activa sobre él así es comienza a hablar y decir mi hijo se fue pero se fue por un periodo corto él va a regresar así es me entiende esta enfermedad por la que yo estoy pasando me está golpeando ahora pero en el nombre de Jesús yo declaro que así como Dios me diseñó desde antes de la fundación del mundo sana y perfecta así Dios me vuelve a restablecer parece como si fuera locura pero es verdad así tu finanza aunque está en escasa en este momento comienza a declararte comienza a visualizarte como una persona rica como una persona poderosa aunque tú no tengas nada vístete con tu mejor ropa ponte tu mejor perfume ponte tu mejor zapato peínate bien ponte ponte los brillos de labio ponte hermosa ponte hermoso y comienza a moverte como lo que tú quieres ser no te mueva como lo que el enemigo te está diciendo que tú eres porque para Dios tú eres importante para Dios tú eres su hijo y Dios es el dueño del oro y de la plata esta viuda estaba llorando porque había perdido a su único hijo estaba llorando porque se había quedado viuda porque su esposo había muerto estaba llorando porque las personas la estaban marcando las personas la estaban maldiciendo y decían que ella era la culpable de la pérdida de la vida de estos hombres pero para Dios esta mujer no tenía culpa alguna era un propósito de Dios para glorificarse y así como el Señor mandó a Jesús entrar por la puerta a llevarle bendición a esta mujer porque para esta mujer fue bendición porque para esta mujer fue bendición porque los bienes materiales lo iba a conservar pero para este muchacho para este hijo para este hijo único de esta señora le volvió la vida aquí hay dos milagros hay un milagro de bendición económica y hay un milagro de resurrección porque para Dios no hay imposible para Dios no hay cosa difícil fue doble como esta mujer recibió sin estar esperando que ella pensaba que verdad si era maldita pero Dios sabía que no que ella estaba pasando por un proceso y Dios envió a Jesús y así mismo Jesús entra por la puerta Jesús está parado a la puerta de tu casa Jesús está en la puerta de tu casa Jesús es la bendición Jesús es el proveedor Jesús es el que te sustenta Jesús es el que te da vida Jesús es el que te sana el que te salva Jesús es el que te regenera cree en Jesús y tú y tu casa serán salvos santo así es mi armadora Dios sabe que mientras hablabas de de cuando estaba Jesús en Caperdaún lo que pasó con aquel centurión aquel hombre que era un hombre de autoridad sabemos que en aquellos tiempos un centurión era como un general un general era alguien importante alguien que andaba a sus anchas y alguien adinerado alguien que tenía servicios y todo y vemos como aquel hombre le manda a esa comisión para donde nuestro señor que que fuera a decirle lo que estaba pasando con con este empleado que él tenía que estaba ya al punto de de morir pero después vemos que el señor le manda a decir sí que que vaya esto pues vuelve y manda y dice no dile a él que no que yo no soy digno de que el que que pise mi mi casa yo soy hombre de autoridad yo digo a uno que vaya van y que venga y ven y vienen y reconoció que la autoridad de cristo estaba por encima de la autoridad de él y a mí me gusta esa historia porque mientras 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 hablabas yo me ponía a meditar y decía dios si en el mundo que estamos viviendo los gobernantes entendieran de que el poder y la autoridad de cristo estaba por encima del poder y de la autoridad de ellos el mundo iba a girar a a a en otra manera otra forma no vamos a decir que los acontecimientos no pudieran acontecer porque lo que dice la palabra tiene cumplimiento tiene cumplimiento pero si se pusieran en la mano de dios y dijera mira yo soy gobernante porque usted me puso porque dice la palabra que ninguna autoridad tiene el hombre si no viene de arriba amén así es es una autoridad porque fue primero diseñado de ahí arriba pero entonces vemos que en estos últimos tiempos el hombre quiere sobrepasar la autoridad de dios y quieren hacer lo que le da la gana pero si un gobernante si alguien que está en el poder en ese poder terrenal se pusiera en la mano de dios yo sé que que cosas grandes dios iba a hacer y me pongo yo a meditar en eso y oyendo las palabras que dios ha puesto en tus labios y me pongo a meditar digo señor pero realmente se necesita un hombre una mujer que reconozca que el poder tuyo está por encima de toda la cosa hay que creer ese hombre creyó no dile a él que yo también soy de autoridad pero soy de aquí de autoridad terrenal pero él es de allá él lo tiene allí también lo tiene aquí está por encima de mí y lo bueno es cuando cuando uno reconoce que jesús es el dador de la vida así como pasó con marta marta decías ahorita que mucha gente interpreta que fue el cinturión que fue para donde Jesús no fue él no fue él mandó él mandó él mandó y es igual como mucha gente interpreta que cuando el señor le dice a marta que iba a resucitar a Lázaro y que marta le dice no señor que ya lleve y esto entonces cuando él dice quítate la piedra mucha gente dice que fue a marta que él se lo dijo no fue a marta no fue a marta porque marta en ningún momento podía quitar esa piedra no tenía fuerza y la otra dicen que era la piedra era la duda que tenía marta tampoco habían personas específicas para remover la piedra para ponerla y quitarla y quitarla porque era 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 eran piedras eran piedras enormes que ninguna mujer podía ni un hombre solo ni un hombre solo tenían que ser varios a veces malinterpretamos las escrituras y creemos que él estaba es como cuando también pasó con 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 Pedro cuando Jesús le pregunta quienes dicen qué dicen las personas qué dicen la gente que soy yo qué dicen ellos de mí le está preguntando que muchas veces nosotros decimos no a mí no me importa lo que digan pero Jesús sí le preguntó qué dicen de mí importa lo que digan claro porque Jesús dijo qué están diciendo de mí qué dicen ellos que soy yo entonces Pedro le dice bueno muchos dicen que ellos comenzan a decir bueno ellos dicen que tú eres Elías no dicen que tú eres el profeta y Pedro le dice no tú eres el Cristo bienaventurado eres Simón porque no te lo reveló ni carne ni sangre ni carne ni sangre sino mi padre que le está diciendo lo que tú estás diciendo lo estás diciendo de parte del Espíritu Santo de parte del Espíritu Santo así es pero cuando él dice vámonos porque mi tiempo está cerca entonces ahí también Pedro que fue usado por el Espíritu Santo también involuntariamente el enemigo usó la boca de Pedro y le dijo no señor que tal cosa no te acontezca ahí Jesús sabía que no era Pedro que estaba hablando y le dice y lo reprende y le dice fray quítate porque me retropiezo no le estaba hablando a Pedro le estaba hablando a ese Espíritu que se apoderó de la boca de Pedro para hacer creer que Pedro es la que estaba diciendo entonces la gente cree que él estaba reprendiendo a Pedro él no reprendía a Pedro él reprendió el Espíritu el Espíritu que estaba operando entonces amada mira este centurión desde el principio cuando leemos vemos que es un hombre que aunque no es israelí aunque no pertenece al pueblo judío está entre el medio de ellos pero hace misericordia con ellos y como él ve que este pueblo que le sirve a él tiene un Dios que le interesa adorar y que no le interesa adorar imágenes de cosas sino que adora a un Dios invisible él parece que lo observaba y decía wow pero esta gente tiene una manera diferente de adorar y tienen un Dios que no se vea donde está pero según la historia de este Dios de esta gente ha hecho esto y esto y esto y seguro él se maravillaba entonces él lo veía seguro orando debajo de alguna mata en una carpa dijo no pues yo le voy a hacer un templo para que ustedes adoren a su Dios Dios mío wow cuanta misericordia que hermoso porque ustedes me están sirviendo ustedes están y yo y yo veo que ustedes tienen mucho mucha mucha pasión por eso yo le voy a hacer yo le voy a hacer un templo pero también vemos que la misericordia de este hombre sigue en aumento porque tiene tiene compasión de un empleado que tiene él podía no importarle podía porque tenía mucho empleado muchísimo si se murió uno hay más entonces eso es lo que Dios mira lo que Dios observa lo que Dios observó de este centurión fue eso y que él se consideró no ser digno es decir su autoridad que es donde muchos se pierden lo puso por el suelo no pues yo tengo dinero y a mí ante Dios que la cayó no 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 ante Dios tu dinero no vale nada nada ante Dios tu autoridad no vale nada ante Dios tu rango de generales de diputado de senador no vale nada nada ante Dios tú eres una creación un hijo de él así es y que lo que tú tienes lo tienes porque Dios te lo ha permitido aunque tú creas que han sido por tu propia fuerza por tu capacidad aunque tú creas que fue por tu estudio aunque tú creas que fue por la herencia aunque tú creas que fue porque te fajaste aunque tú creas que fue porque te dejaron una herencia no es porque Dios te permitió que en esta tierra tú tengas esa condición así es por encima de lo demás es Dios entonces este centurión que vale la pena hablar de él por eso está en la Biblia porque movió a Dios por su misericordia entonces él manda la comitiva a donde Jesús y le manda a decir a Jesús a través de ellos díganle todas las cosas que yo he hecho díganle todas las cosas que yo he hecho yo no soy de ustedes pero díganle que yo díganle que yo tengo misericordia díganle que yo tengo misericordia entonces van a eso primero cuando Jesús comienza a caminar para allá parece que alguien le dijo ay para acá viene el hombre y le dice ay no ay no eso no puede venir para acá eso no puede entrar aquí porque ese hombre está en un nivel sobrenatural aquí en la tierra gloria a Dios eso es en un nivel que mi territorio no es capaz de recibirle wow amada vayan ustedes ahora vayan ustedes y díganle que no que no es necesario que él entre díganle que yo tengo esta condición tal y tal pero que yo no soy digno yo no soy digno pero si yo creo que lo que él cuando abra su boca así como yo lo estoy mandando ustedes que ustedes tienen que ir yo tengo seguridad tengo certeza santo Dios que cuando ese hombre diga que Joaquín vamos a ponerle Joaquín al que estaba enfermo cuando ese hombre diga que Joaquín sea sano va a ser sano va a ser sano eso es lo que y cuando él le mandó a decir eso a Jesús ya fue un hecho porque porque él lo creyó y no dudó y no se igualó no se igualó no 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 su autoridad yo tengo autoridad pero no igual que tú yo tengo autoridad pero no igual que tú usted sabe que lo que ahí pasó me acordé de Isaías cuando Isaías vio esa gloria y dice Isaías pero pero que es esto yo siendo un hombre malo un hombre pecador en pocas palabras que ha visto que ha visto en un pueblo se asustó se asustó se asustó ha visto a mis ojos a Dios a Dios de los ejércitos pero hay personas que se glorían de lo que tienen o de lo que Dios está haciendo pero cuando Dios hace algo en tu vida y tú entiendes que tú no eres merecedor de eso que aún Dios haciendo todo lo que Él hace contigo que el único que tiene la autoridad la grandeza el poder es oye de una vez Dios dio la orden vayan cogen la tenaza cogen un carbón encendido pasa solo en sus labios quítale toda culpa pero muchas veces yo digo algo varón yo creo que es así la base la base de de ese mensaje es Lucas Lucas capítulo siete capítulo siete donde se está hablando de la vida de Naín pero de ahí no hemos entrado allá unos cuantos personajes que que fueron personas que entendieron la importancia que tenía Cristo importancia que que ni aún en su en su pueblo le dio pero otro que no era del pueblo mira cómo se lo dio y por lo que estamos hablando ahora yo menciono Isaías y yo digo que si en el tiempo que nosotros estamos viviendo ahora nosotros fuéramos más más sensible eh y y y nos quitáramos ese aire de grandeza yo sé que Dios iba a hacer cosas grandes y también eh recordando ya también lo del centurión yo digo varón que así como ese hombre reconoció la grandeza de Dios y ayudó ayudó a aquellos que necesitaban si también muchos se unieran y ayudaran a la iglesia de Dios la esas personas que andan impartiendo la palabra esa persona que 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 andan yendo a los hospitales que yo digo la 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 porque saben está la policía hasta esto pero vemos que la policía los delincuentes lo matan eh cosas pero cuando cuando la iglesia sale un delincuente malo de eso se convierte ya es un es un muerto menos que hay no y hay fiestas en los cielos y hay fiestas en los cielos eh y no sé y la institución que es más que es más criticada y más y más perseguida la iglesia ahora entendemos entendemos que la misma biblia nos lo dice y el mismo cristo dijo van a tener persecución por causa de mí eh pero hay muchos que que entienden que la iglesia es una ayuda aquí en la tierra pero hay otro que en vez de de ayudar lo que no hacen en la guerra varón si porque eh eh es lamentable pero así como tú dices Jesús lo dijo le dijo van a tener persecución pero confíen porque yo vencí confíen y y hay personas que yo siempre lo digo que ellos quieren dársela de que son ateos de que son escépticos pero tienen momentos en su vida que claman 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 y saben que hay una realidad saben que hay un dios en el cielo verdadero mira cuando yo vengo para acá cuando yo vengo para acá cuando yo vengo yo vengo en el vehículo yo vengo orando y yo cualquier persona que me pase va a decir ese hombre se va volviendo loco porque viene hablando solo y yo vengo diciéndole Espíritu Santo yo vengo teniendo una conversación con el Espíritu Santo porque es una persona claro y yo vengo hablando con él él viene al lado mío yo vengo hablando con él mira vamos vamos a a llevar este mensaje tú sabes no soy yo aunque yo me haya pasado la noche estudiando y me haya levantado en la madrugada a orar para que Dios me me use en la mañana cuando yo vengo yo vengo presentándole cada palabra de esta al Espíritu Santo para que sea él la primera persona tú me entiendes saliendo de mi boca que él sea el que me use que esta palabra no sea mía sino que sean de él porque la necesidad de nosotros es que ustedes allá puedan conocer al Dios vivo y de poder el tema es tu bendición está a la puerta así como la bendición de este centurión y de este empleado de él y tal vez de muchos otros más que estuvieron mirando y creyeron no lo dice la Biblia pero sabrá Dios cuánta gente se convirtieron cuánta gente se arrepintieron al ver cómo este hombre que ya estaba en agonía resucitó al solo hecho de una palabra de Jesús este centurión se convirtió más pero muchos de ellos también se convirtieron amén entonces esta viuda que ya para ella todo estaba perdido y para el pueblo que a pesar de ir junto con ella lo que iban era esperando el momento final del entierro de su hijo único para cuando ella regresara y decirle mira ya tú no puedes vivir más en esa casa así es ya esa finca no te corresponde no te queremos aquí tú eres una mujer maldita tú mataste a tu esposo y ahora mataste a tu hijo esta mujer tenía un dolor esta mujer tenía un pesar era doble era triple el esposo el hijo y lo que él esperaba pero Dios se la sabe toda Dios está pendiente de ti Dios está pendiente de mí Dios sabe tu necesidad Dios conoce cada una de tus necesidades Dios conoce tu oración Dios conoce de que tú estás necesitado real y efectivamente te digo hoy hoy a través de estos micrófonos por esta cámara tu bendición está a la puerta tu bendición es Jesucristo tu bendición es Jesucristo tu bendición está a la puerta esa carta que tú estás esperando ese documento que tú estás esperando esa llamada que tú sabes que cuando suene es para bendecirte esa herencia que está tramitada todo eso te pertenece y nadie te lo va a quitar pero te digo de parte de Dios tiene que confiar en Jesucristo tiene que creer que Jesucristo es el único merecedor y el único apropiado para ser el mediador de que esas bendiciones de que esas oraciones de que esos clamores de que esas peticiones tengan una consumación es a través de Jesucristo no deje de orar sigue orando sigue clamando cambia tu manera de hablar no diga cosa negativa comienza a hablar positivamente comienza a traer con tu palabra lo que tú quieres que acontezca en tu vida la palabra tiene poder la palabra no entiende que tú estás relajando que tú estás jugando que tú lo estás diciendo en broma la palabra no sabe que tú lo dijiste porque estabas bajo presión la palabra no sabe que tú lo dijiste porque te sentías solo sola la palabra va a ser el efecto que tú digas a través de tu boca ten cuidado con lo que dice ten cuidado con lo que habla comienza a partir de ahora hablar positivamente hablar palabra correcta no marques a tus hijos no marques a tu familia no te marques a ti mismo no marques el entorno habla palabra de vida habla palabra de dios recuerda que cuando namán iba a maldecir al pueblo de israel dios le dijo no lo maldiga porque si namán hubiese maldecido al pueblo de dios dios tenía que maldecirlo porque la palabra tiene que tener cumplimiento aleluya ciertamente que dios ha hablado hoy bendito sea el señor le damos más que gracias al señor por esta palabra que él ha traído y le pedimos a dios que cada persona eh haya tenido ese entendimiento abierto va a tener un entendimiento en la mano del señor para que el señor pueda introducir esa palabra y pueda germinar y pueda dar fruto al ciento por uno amén pues te pedimos que te suscribas dale me gusta dale like pon debajo del comentario la palabra que te impactó así que una segunda parte pídela que se le va a dar amén y también eh comparta con tus amistades para que youtube recomiende este video y toda persona pueda ser nutrido como tú lo está haciendo hoy en el nombre de jesús tuvo contigo tu hermana tu amiga y esena castillo de lemo y el pastor franklin betance dios me le bendiga grandemente dios te bendiga esto ha sido tu zona sobrenatural dios te bendiga shalom deos te bendiga 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 deos te bendiga